La Feria de Estepón ha tenido una afluencia de 150.000 visitantes entre el martes y el domingo y además apenas se han registrado incidentes de seguridad, con una cifra similar a la de cualquier fin de semana del año. Esta celebración se consolida entre las grandes de la provincia y entre las mejores a nivel nacional por su magnitud y también por su funcionamiento y los servicios que ofrece el visitante, según ha destacado en su valoración el Teniente de Alcalde del Área Sociocultural, la SUZAFA. Y en cuanto a excelencia, nivel de funcionamiento, seguridad, limpieza, accesibilidad, comodidad y servicios, tenemos que decir que en esos parámetros la feria, por lo que nos dicen además los que visitan otras ferias y por las informaciones que tenemos de las demás ferias, tenemos que concluir diciendo que la Feria de Estepón se sitúa entre las mejores dentro del panorama nacional. Esta edición ha sido la de la consolidación de la Feria de Vía en el recinto ferial que este año se ha enriquecido con actuaciones y espectáculos y las casetas han registrado una buena afluencia de público. En comparación con el Centro Histórico, su celebración en el Parque Ferial multiplica por 20 el número de servicios que se ofrece al visitante. Las casetas, el interior de las casetas durante el mediodía y la tarde han estado con una afluencia de público extraordinaria, algunas de ellas prácticamente en aforo total. Para el próximo año la Feria de Estepona seguirá acaparando mejoras como en el aparcamiento cuando entre en servicio el nuevo parking con capacidad para mil vehículos, el doble de aforo que en la actualidad. RUZAFA ha agradecido su labor a todos los colectivos que han participado en la feria, como cuerpos de seguridad, protección civil, feriantes y academias de baile, entre otros, que han contribuido a engrandecer una feria, ya de por sí espectacular en cuanto a imagen por las características del Parque Ferial y de su alumbrado. RUZAFA. 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 RUZAFA.